La hora 21, 24 minutos, seguimos con nuestro programa televisivo. Quiero decir que en un ratito vamos a estar haciéndole una nota al presidente de Coninagro, al señor Marco Giraudo, porque si no va a creer que lo invitamos de público, ¿no señor? Va a estar en la última parte. Y ahora contamos con la presencia del contador Gustavo Peretti, que ya forma parte del programa este año. ¿Y qué tema traemos, contador? ¿Cómo le va? Hola Silvina, buenas noches. Vos sabés que en el Facebook este fin de semana estaba viendo un análisis que hace el profesor, el contador Salvador Trever, que fue profesor titular de la Cátedra de Política Económica y Finanzas Públicas, además de curso de posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas, y hablaba sobre el drama de la subocupación y sobre todo de lo que es el problema con la franja etaria de los jóvenes entre 18 y 25 años que no trabajan ni estudian. Entonces, en función de esta nota que hacía el contador Trever, que salió también en Comercio y Justicia de Córdoba, a nosotros nos pareció bueno para tratarlo acá en el programa. Bueno, y hablar también de lo que significa hoy por hoy el desempleo. Tal vez hubo un momento en el cual se hablaba mucho relacionándolo desde lo que era el proceso de industrialización, que ahí decían al haberse mecanizado las empresas, empezaron a reemplazar la tecnificación a la mano de obra. Y hoy por hoy estamos en otra situación en donde el desempleo se produce a partir de políticas de Estado, de una situación socioeconómica que realmente no ayuda a la inserción de los jóvenes con todo lo que eso significa. Es así, son muchas y variadas las causas que generan este gran flagelo que hay hoy en día en la sociedad, porque no solamente es una variable a nivel macroeconómico, sino que también genera un gran problema social. Vos sabés que la subocupación en la Argentina alcanzó su pico allá en la crisis del año 2001, que llegó a estar en torno al 54-55%, y después con los planes que fueron generando a través del Estado, bajó a un 33-34%. Siempre hablando que no son empleos ni planes que generan empleos, valga la redundancia, de calidad, y están subocupados con menos horas de las que son las horas normales, con salarios por debajo del salario normal que se llevan por convenio colectivo, no tienen aportes, y bueno, y es un gran problema que se va llegando. De esa subocupación, prácticamente un tercio son jóvenes de entre 18 y 25 años, y después estamos hablando de alrededor de un millón de personas, y después están los jóvenes que no trabajan ni estudian, que llegan en torno a los 850.000 jóvenes en la Argentina, y ese es un gran problema que se ve lo que se denominan los ninis, que ni trabajan ni estudian. Pero también gran porcentaje de esos jóvenes no trabajan ni estudian, y tampoco tienen intención de volcarse al mercado laboral, lo que va generando un problema social que se va haciendo grave. El tema está cuando hay una intención. Hay algunos que no trabajan porque realmente no quieren, o porque las condiciones sociales no han contribuido a que estudien, a que tengan las condiciones para ir al colegio y todo eso, pero hay por otro lado aquellos que tienen la voluntad de trabajar y que no consiguen, es decir, no están dadas las situaciones para conseguir un empleo. Entonces, las personas que han estudiado, los que ya son profesionales, tal vez los que tienen un título, empiezan a desanimarse. Es decir, hay toda otra característica que se vuelve psicosocial, en donde aparecen los sentimientos de frustración, de decir que, de sentirse inútiles porque no logren insertarse en el mercado, hay sensaciones de fracaso, y todas esas cosas que también van perjudicando. Inclusive hay estudios que dicen que los jóvenes son los más difíciles de insertar en el mercado laboral y los más fáciles de salir, porque a la hora de buscar un empleo, generalmente pretenden las empresas contratar a las personas que tienen más experiencia. Y cuando van a dejar sin trabajo a alguien, buscan aquellos que tienen menos experiencia. Entonces son los más complicados a la hora de conseguir un trabajo y son los más fáciles de perderlo. Así es, la frustración y el desánimo que sienten los jóvenes, sobre todo aquel joven que se preparó y, por ejemplo, logró tener un título, a la hora de salir al mercado laboral y no conseguirlo, hace que se sienta mal, porque está preparado para realizar una serie de trabajos que después no puede llevar a la vida laboral, para lo cual él se preparó, para lo cual estudió. Y esto, cuando se demora en el tiempo en llegar a tener ese trabajo, hace que la persona se sienta frustrada y se sale del mercado laboral. En este sentido, en la Argentina en los últimos tiempos se está dando mucho, porque cambia la matriz de producción, cambian los niveles de actividad, a su vez las universidades están largando mucha cantidad de profesionales, digamos, al mercado, entonces hay una sobreoferta, la demanda no llega a cubrir toda esa expectativa de los jóvenes de conseguir un trabajo y va generando un problema que es muy grave. Y no solamente en la Argentina, sino que también a nivel mundial. En Estados Unidos se habla de que en la crisis del 2008, o en el 2010, la desocupación total llegó a más o menos el 9%, entre el 9 y el 10%. Y ahora, en estos años posteriores, ha caído, sin embargo, sigue alrededor del 6%. Y se estima que hay alrededor de entre 3 y 5 millones de jóvenes menores de 25 años con problemas de empleo. Y lo mismo sucede en Europa, generalmente en España, donde hay una desocupación muy alta, donde un 50% de la población económicamente activa tiene problemas de subocupación, y en donde la mitad de esas personas que tienen problemas laborales o que están subocupados o que no tienen empleo son jóvenes de entre 18 y 25 años. Con el consecuente problema que tiene el nivel social de caer en cosas que no son buenas para las personas jóvenes, como son la delincuencia, el alcohol, la droga. Sí, eso en términos generales, hablando de lo que es precisamente la juventud. También veíamos que hay sociólogos que se preocupan de lo que puede llegar a pasar cuando se trata con el jefe de familia. Digamos, han cambiado también las estructuras sociales. A partir de la inserción en el mercado laboral de la mujer, a veces hay dos sueldos que ingresan a casa. Entonces, a veces el hombre, cuando se queda sin trabajo, entra en un estado depresivo. Pero obviamente que también tiene que ver con otras condiciones, tiene que ver con la personalidad, con el carácter, con el énfasis que le pone a buscar nuevas soluciones, y todo ese tipo de cosas que hacen a salir adelante, con la identidad de cada uno. El desempleo por ahí afecta mucho a la vida personal, a la familia, te va trayendo otro tipo de complicaciones también. Así es, exactamente. Y acá en la Argentina hay una cosa que se dio luego de la reforma del sistema jubilatorio, en donde se elevó la edad jubilatoria de las personas. Entonces, estamos viendo que la vida activa del trabajador se alarga y nos da posibilidad que las generaciones que vienen por detrás vayan haciendo el recambio. Claro. Hoy en día un trabajador jubilado, por ejemplo, puede seguir desarrollando actividad. Entonces, hay menos puestos de trabajo para mayor cantidad de personas que quieren estar en el mercado activo del empleo. Eso es así. Bueno, ya vamos a continuar con esta nota, un análisis de lo que es la sociedad hoy en cuanto al sistema económico, el desempleo. Estamos con esta nota que está oficiada por el Estudio Contable Peretti. Con la confianza que le inspira, el profesionalismo y la trayectoria. Estudio Contable Peretti. De los contadores públicos, Gustavo y Daniel Peretti. Asesoramiento contable, impositivo y societario. Análisis de proyectos de inversión, cooperativas y entidades sin fines de lucro. Estudio Contable Peretti. En Soldado Giraudo 27. El teléfono, 4846-534. Bueno, tengo acá un párrafo que dice las sociedades que pierden lo que han invertido en la educación. Los gobiernos reducen sus ingresos al sistema de seguridad social y se ven obligados a gastar más en políticas sociales como los programas de prevención del uso de drogas y el crimen. Esto es de ponerse a analizar lo que son los costos y beneficios de cuando los jóvenes no tienen inserción en el mercado laboral. ¿Qué es lo que pasa? Después el Estado tiene que gastar en tratar de prevenir porque hay mayor tendencia a que estas personas, al caer en un estado de frustración, de depresión, busquen un refugio en las drogas y otro tipo de conductas que suelen ser un flagelo en las sociedades actuales. Sin lugar a dudas, digamos que el empleo es lo que le va dando a la persona la dignidad de que vaya cubriendo sus objetivos que va trazando en la vida y sin duda que cuando no los cumple o no los cubre se va volcando hacia otras actividades que no son las mejores para su vida. En este sentido, los planes que se van creando, los planes de trabajar, ese tipo de planes, son planes que buscan paliar la situación. Pero yo creo que el crecimiento de la actividad económica del país, el desarrollo económico del país, la generación de empleo genuino es la única forma de que la persona vea cubiertas sus expectativas. Los planes no creo que sean la solución. Y después la educación, la educación superior, que la gente, los jóvenes tengan el acceso cada día más a la educación superior y que esa educación se vea, digamos, integrada al mercado laboral es la única solución de que los jóvenes entren en el mercado laboral. Muchísimas gracias, Gustavo. No, gracias a vos, Silvia. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con el próximo invitado. Gracias.